En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, que nos hace mover todo nuestro ser, gracias a la intercesión también de María. Escuchemos la oración. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Rentora y cautivos, y Reina de los cielos sin tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tu auxilio y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos en el templo, lugar sagrado, donde en este momento se me viene un pensamiento y es que cuando las personas ingresan hay que echarles alcohol en los pies. Y recordé a Moisés cuando él tocaba esa tierra sagrada. Hoy, en este tercer día de la novena, poderosísimo Señor y Padre compasivo, nosotros cautivos, así diste a los israelitas una columna de esperanza y consuelo, pues durante el día, formada de la nube, los defendía de los rayos y ardores del sol y por la noche, en figura de fuego, les iluminaba para librarlos de todo riesgo y peligro. Humildemente, en este templo, con nuestros pies colocados, recordemos para sentir la presencia de Dios y en María. Acojámonos para vernos libres de todo mal, de toda injusticia en este tiempo de la pandemia. Recordemos ser bendición y ayudar a otros. Pidamos la intercesión de los santos ángeles. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Y si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, ruega Dios por mí. Celestial, niña María, te entrego mi corazón con tu manita divina, dame tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.